¿Qué pensás esto de que hoy los chicos pasen de grado, aun cuando no están preparados? Yo vi en una época donde se repetía y demás. ¿Cómo, profesora? Mira, la repitencia no garantiza que uno pueda aprender. Las condiciones de aprendizaje se dan en la escuela, pero también son sociales y familiares. En muchísimos casos, por ejemplo, que se pueda aprender a leer. La alfabetización tiene mucho que ver con la situación sociofamiliar de nuestros estudiantes. Nosotros estamos en contra justamente de que esta idea de que se pueda pasar sin que la docencia defina si está bien o si está mal. Estás en contra de que aprueben aunque no sepan. Por supuesto. Obvio. El problema es cómo medimos esos contenidos y a quién se le pregunta si ese estudiante puede o no puede pasar con los contenidos que adquirió. Ese es un punto importante para la educación. Bueno, ¿y cómo hacemos para que los chicos se pongan las pilas, como dicen ahora, y estudien? Te pregunto porque no lo sé. Yo doy clase en la Universidad de Belgrano, pero es diferente la universidad. Son chicos medianamente maduros. Pero no me imagino un chico de 10 a 15 años con todos los problemas que tiene en este momento. O si te viene con problemas de acciones, está dentro de la falta de respeto al profesor y agregarle que no estudie. ¿Cómo hacemos? Porque vos sos la que está ahí. Creo que es muy profundo. En primer lugar, quienes deberían no faltarnos el respeto son los ministros de Educación. La ministra Soledad Cuña dijo que la docencia era vaga, fracasada, que llegaba como segunda opción, vieja. Ellos son los que nos empiezan faltando respeto. Imagínate si la ministra de Educación dice eso de nosotros, lo que pueden decir nuestros pibes y pibas.